El campo no descansa y no se detiene para alimentar al pueblo, el campo produce oportunidades y genera economía, el campo es vida y salud, por esto es un motivo de celebrar el día del campesino, debido a que ellos trabajan incansablemente por nuestro territorio, por la prosperidad, por la alimentación, por la vida y por nuestra gente, gracias al campesinado hoy podemos tener una buena calidad de vida y una excelente alimentación que es fundamental para nuestra salud, los campesinos y las campesinas se convierten en los héroes de las comunidades porque aportan al desarrollo cultural, producen alimentos y aportan al progreso rural y urbano de nuestro municipio, desde la administración municipal seguiremos trabajando con esperanza por el campo y las oportunidades que puedan haber para nuestro campesinado, así lograremos una unión en buenas manos. Por aquí todo bien, gracias a Dios, mi nombre es Javier Acosta, en la vereda de Mazorcán, estamos arrancando papas, laborando, arrancando, sembrando, fumigando, los campesinos que contribuyimos que la papa al pueblo, a las ciudades y esta es la unión donde apoyamos mucho a la papa y trabajamos y feliz día a todos esos campesinos, feliz día del campesino, un saludo a todos esos campesinos que le elaboran esto al día al día. Mi nombre es Fabio Cardona, quiero darle un saludo a todos los campesinos de aquí en la zona del municipio de La Unión y todos los de todas las veredas, quiero felicitarlos ahora en el día del campesino. Yo como campesino contribuyo también a llevar los productos al pueblo para todos los unitenses, todos los del mundo entero y de Antioquia. ¡Gracias!